Bueno, por aquí andamos dando un paseo por el parque de Huanchagua, del departamento de la Unión. Por ahorita aquí son las 8 de la mañana, tenemos la alcaldía también acá cerca. Este es un parque que está bien bonito, tiene trampolín para los niños, lo que son los columpios. Ahí al final también están los comedores. También tiene aquí la cancha de fútbol rápido. Ahí al final. Por allá también a lo lejos, está lo que es el cerro de Huanchagua, donde está el mirador, el espíritu de la montaña. Esta es la zona de los comedores. Aquí tenemos ya lo que es la cancha, también tiene lo que es la de básquetbol y la de fútbol. Esta es la cancha de fútbol. Esta es la cancha de fútbol. La cancha de fútbol. Gracias por ver el video.